¿Qué haces con mi velo y mi vestido? Yo... Claudia, ¿qué significa esto? Señora, por favor, se lo suplico, perdón. Cariño, este inmigrante quiere arruinar nuestra boda y no me interesa que hayas mejorado tu acento. Recuerda que tú no perteneces aquí. ¿Qué? No, 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 no. Con todo respeto, su velo es muy hermoso y no, no pude resistirme. Claudia, ¿tanto escándalo por un simple velo? Es mi velo de novia. Y cualquier mujer sabe que esto es una muy mala señal. Claudia, es una superstición. Deja en paz a la chica. No, es que tú no entiendes. Estas mugrosas harían cualquier cosa por conseguir un novio rico. ¡Claudia, ya basta! Me vas a gritar. ¿Lo ves? Estamos peleando por su culpa. No, señora. Si me permite explicarle... ¡Cállate! Vete a tu habitación. Ahora. Sí. ¿Te lastimaste? Un poco el tobillo, pero estoy bien, ¿sí? Déjame ayudarte. Se supone que a la que tienes que cargar a su habitación es a mí. ¿Te duele? Un poco, pero será mejor que vaya a mi habitación. No, no, no. Tranquila. ¿Sabes qué? ¡Vete de aquí! ¡Estás despedida! ¿Qué? No, 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 señora. Yo no tengo a dónde ir. Eso a mí no me importa. ¡Claudia, ya cálmate! Tranquilín, tú tranquila, ¿sí? Yo resolveré todo. Claudia, que te quede claro una cosa. Quien decide quién trabaja aquí y quién se despide, soy yo. ¿Ah, sí? Pues entonces decide. Ella o yo. Señor, yo me voy, ¿sí? Gracias por todo. Sí. Vete. ¿Crees que puede salirte con la tuya? Señora, por favor, permítame explicarle todo. Ya le hablé a servicios de inmigración, así que más vale que te largues. Pásame. No. ¿Satisfecha? ¿Cómo te atreves a correrla? ¿Qué importa? Es una simple inmigrante. No hables así de ella. Es una linda persona. ¿A dónde vas? ¡Adán! ¿Jacqueline? Se fue. Jacqueline, qué gusto verla. Señor, perdóname por no haberme ido, ¿sí? Pero me están buscando, soy indocumentada y no tengo a dónde ir. Tranquilícese, ¿sí? Yo buscaré la manera de ayudarla. Gracias. Y es que si salgo, la policía me va a llevar. Te puedes quedar aquí el tiempo que quieras, ¿vale? Pero, ¿y si su novia se da cuenta qué voy a hacer? No tengas miedo. Ella jamás entraría a esta habitación. Todo va a estar bien. ¿Confías en mí? Señor, me asustó. Pensé que era la señora. Una disculpa. Tardé mucho en venir. No se preocupe. Me imagino que está muy ocupado organizando su boda. Nah, eso no es importante en este momento. ¿Por qué no mejor comes? Y por favor, deje referirte a mí como usted. De seguro tienes mucha hambre. ¿Esto es para ti? ¿Por qué estás haciendo todo esto? No sé. Cuando pensé que te ibas de la casa, sentía como si... Algo me faltara. Es un sentimiento difícil de describir. Como si... Algo... De mí... No estuviera. ¿A qué se refiere? Perdón. No, no, no. No debía hacerlo. Aprovecho, ¿sí? Aquí está tu café. Gracias. Tenía mucho antojo. Me imagino. También te traje esto. Gracias. ¿Pero qué haces aún aquí? Pensé que ya estabas trabajando. Bueno, sí, estoy a punto de irme, pero quería saber cómo estás antes de irme. Estoy muy bien. No te preocupes tanto por mí. Te prometo que todo esto va a mejorar. ¿Amor? ¿Estás aquí? Puede ser. Puede ser. Tranquila, oye. Tranquila. Creo que es mejor que te vayas antes de que nos descubra. Sí, ya me voy. Trataré de volver pronto. Adán. ¿Qué haces? Tu novia te puede ver. No te preocupes. Claudia no está aquí. ¿Qué tal si nos escapamos? ¿Qué? No, 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 no. Me pueden descubrir. No voy a dejar que te pase nada. Te lo prometo. Confía en mí. Está bien. Te espero. ¿Estás bien? Sí. Perdón. Me es imposible no estar nerviosa. Tanto tiempo en la habitación que había olvidado lo que es ser libre. Te entiendo. El sentir miedo por no poder salir de algún lugar. ¿Estás bien? Sí. Tal vez un poco abrumado por esta situación de la boda. Pero, ¿por qué estamos hablando de mí? Háblame de ti. ¿Qué quieres saber? Lo que tú quieras contarme. Es más, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste aquí? ¿Cómo fue que saliste a tu país? Bueno, la situación en mi casa no era la mejor. Soy la mayor de mis tres hermanos. Y cuando mi papá abandonó a mi mamá, no me quedó de otra más que ayudarla. Abandoné mis estudios y sin ellos no puedo conseguir un mejor trabajo. ¿Y por eso decidiste cambiarte de país? Así es. Y sigo pensando que fue la mejor decisión. Extraño mucho a mi familia, pero no sé qué voy a hacer si todo esto se va a la basura. Todo mi sacrificio solo por un malentendido. Y cuéntame, ¿por qué lo hiciste? Desde niña sueño con casarme. Alguien que me quiera, usar un vestido, un velo. Lo siento mucho, pero no sé ni por qué lo hice. Ni siquiera lo pensé. Yo creo que ese sueño se puede volver realidad. Y lamento mucho por todo lo que has pasado. De verdad siento que no te lo mereces. Es una persona increíble. Y sé que todo esto se va a solucionar. No, yo pienso que es mejor volver antes de que Claudia regrese. Está bien, volvamos. Hola. Hola. ¿Te traje algo? Gracias. Como siempre. Las rosas, rosas son mis favoritas. Lo sé perfectamente. El olor me recuerda a ti. Es tu esencia. ¿Qué pasa? Lo siento, pero lo que estamos haciendo está muy mal. ¿Por qué? Adán, tú tienes una prometida. Y yo solo soy una simple inmigrante. Hoy me sigo preguntando por qué haces todo esto y en mi cabeza solo hay una razón. Me tienes lástima. O quizás estás igual de confundido que yo. Pero Adán, no puedo estar escondido aquí todo el tiempo. Algún día me van a descubrir y me voy a tener que ir. Y tú te tendrás que olvidar de mí. No estoy confundido. La única persona que esté en mi mente eres tú, Jacqueline. Por favor, cree en mis palabras. ¿Y qué hay de ella? ¿Qué hay de Claudia? ¿Claudia? Ese día que te ocurrió fue suficiente para mí. Me di cuenta del tipo de persona que era. Sospechaba que me estaba haciendo infiel. Pero ese día lo comprobé con mis propios ojos. La vi con otro hombre. Estaba decidido terminar con ella, pero... Todo esto pasó. Y los días siguieron y siguieron. No, no, no. ¿Pero qué vas a hacer con la boda? Es en una semana. La cancelaré. Voy mismo, Jacqueline. Solo te veo a ti. Solo te quiero a ti. ¿Estás seguro de eso? Completamente seguro, Jacqueline. Solo quiero estar contigo. Y nada ni nadie nos va a detener. Ok. Muy bien, ¿sí? Amor, ¿eres tú? ¿Con qué ya le dices amor? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes? Ese olor me disgustaba. Creía que era Adán. Pero ayer me di cuenta de que estabas en algún lugar de la casa. Tú siempre hueles a rosas. ¿Hueles a velorio? No te me acerques. ¿O qué? ¡Adán, ayuda! Tranquila, amor. No voy a hacerte daño. ¿Entonces qué quieres? Voy a deshacerme de Adán. Y eso te va a destruir. No, 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 espera. Por favor. Por favor, Claudia. Haz lo que quieras conmigo, pero no le hagas daño a él. Cariño, no te preocupes. Yo ya me he encargado de todo. Claudia, ¿qué estás haciendo? ¿Chacliela, estás bien? Sí. Cariño, qué bueno que llegas. Claudia, te tengo que decir algo. Se cancela la boda. Yo no me casaría con un criminal. ¿De qué estás hablando? Por favor, quédense todos en su lugar. Recibimos una llamada de que hay un inmigrante en ese lugar. No, 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 esto es un malentendido. ¿Es ella? Ella es la inmigrante. No, 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 espérenme. Por favor, espérenme. ¡Suéltela! Señor, permanezca en su lugar. No dejaré que se la lleven. No se preocupe. Su celda estará a un lado de ella por ser su cómplice. No, no se lo pueden llevar. Yo tengo la culpa de todo. Yo me escabullé en esta casa. Él no sabía nada. Llévese a los dos. Eso no va a pasar. Ella no es ningún ilegal. Es mi prometida. ¿Qué? Señor, mantenga sus manos donde las podamos ver. No es lo que parece. Jacqueline, ¿te casarías conmigo? Sí, sí, claro que sí. Señor, entonces si ella es su prometida, ¿a quién nos llamó? Fue esta demente. No sé cómo sacarla de mi casa. Sí, ella, ella le quiso hacer daño a Adán. ¿Qué dijiste? Señora, nos tiene que acompañar. No, suéntenme, suéntenme. ¡Me las van a tomar! Me alegra que al fin esto haya terminado. Ahora eres libre. Podemos estar juntos sin escondernos. Pero me siento muy mal por Claudia. Yo sé que tú eres buena persona. ¿Crees que algún día puedas perdonarla? Claro que sí, no te preocupes. Un par de días en la prisión no lo querían mal. Aunque siento que necesito hacer algo. ¿Qué? Pedir a tu familia su bendición. Sí. Buenos días, hermosa. ¿Cómo amaneciste? Sigo sin creer que esto esté sucediendo. Parece un sueño. Prometí que te cuidaría. Te cuidaré por el resto de mis días. Soñé toda mi vida con esto. No puedo esperar a ser tu esposa. Estoy tan emocionado por pasar cada día de mi vida contigo. Ah, ah. Si me besas, no prometo estar lista a tiempo. Muy bien. Te esperaré abajo. Te amo. Y yo a ti. Y yo a ti. Gracias por ver el video.